¡Pero perros! Estamos... ¡Azó, puerco! ¡Dominio! ¡No eres putoso! ¡Vamos a tomar este perro! ¡Vamos a tomar este perro! ¡Vamos por B! ¡Vamos por B! Tomando C El enemigo tiene A C asegurado Tomando B Tomando B ¡No! ¡A la vega perro! ¡No a este perro! ¡Aja perros! ¡Estamos corriendo! ¡Eh, puercos! ¡Que pedros! ¡Uy, pasó porcos! ¡Ya, eso bien! ¡Aseguramos B! ¡B, asegurado! ¡Estamos ganando! Estamos ganando Amenaza neutralizada No seas mamón Perdimos bravo Perdimos bravo Tomando B Estamos perdiendo B controlado Batery Unidad incendial ¿Dónde está este vato? Me había perdido este perro Vamos por ahí Llamada en red, tardo enemigo funcionando No déjalo, Javier, que lo sabe Lanzará uno de conmoción Vamos para la B Listo ya, listo ya Eliminado Arriba, acá arriba Están hasta atrás La verga A la madre Ya sé dónde estás Nos van a quitar Un goce Hombre, ¿cuál? Aquí estoy Aperdimos bravo Lle Uh, enemigo encima Otra ¿Cuál va? You're dead Vá'a Ung governo corretendo Mozga Eh You're dead Eliminado Don't No lo puede matar Los tengo Aguas vienen aca por abajo wey Perdimos B Perdimos B wey que pedo Aseguramos Bravo Cállate la Aaaaah me atoré con esas madres wey Iiii pinche Fischer wey no me tiraste paro perro Wey me acabo de matar wey Yo voy para allá ¿A donde vas? ¿A donde vas? ¿A donde vas? Tenemos uno acá dentro Enemigo abatito Vamos por allá en el tiro Ya lo maté Bye bye No quiero matarte wey No le va a la luz Firebreak solicita apoyo de UAB Los sensores están captando el objetivo No mames wey Cheveto wey Ponle pelos Aaaaah se esta lageando wey Se esta lageando wey Che Marcelo y esta la garga 50% agotados Me mataron que sube el Marcelo y sube Ponle por invitación wey Por que se me sale la game un chingo esta madre Perdemos B Si Si No 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 A S Justo que quede negativo me ha gustado y según lo previsto tal y como lo ensayamos me pase de verga yo ah perro me voy a retrebar la infinita que de verdad infinita en las balas que joder 3 balas o no vamos por B casi no casi no purificador listo el enemigo tomo charlie tomo un cartucho ay pendejo me estonillo solo purificador encendido vete aseguramos B oh damn chia we ah un pinche perro pinche chihuahueño verga ay no le pude perdemos bravo estoy aqui mijo estoy aqui no le pude no le pude a este perro usenla mijo pero captura el mijo llevo a 12 si donde iba este rato ah verga llegaron a nuestra zona el enemigo tomo bravo granada de conoceo tenemos alfa dardo enemigo detectado en su zona ah como me llego dar we trae opresor pinche dardo dardo enemigo encima tenemos gente a nuestra ASXD hostil amistado que es lo que es UAB hostil enemigo cero abatida ya wey libre A bravo controlado ah dardo enemigo detectado en su zona jugale por imitacion perdemos A otra vez que un perro nomada aniquilado tomen tomen C tomen B tomen C que diga pinche de malla destruida a la mierda agarramos la sede vamos chile wey un hacker enemigo en el sistema un hacker enemigo en el sistema perdemos perdemos eh perdemos la red shorty controlado perdemos A guerribles tengo un un perro pero jugando y no un 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 ¡No vamos, güey! Muy bien, haz lo tuyo ¡Muerto! ¡Apasando la mira! ¡Disparo eficiente! ¡Objetivo incapacitado! ¡Perdemos Charlie! ¡Unidad en movimiento, Mario Brando! ¡Taco, despliegue en 1B de respuesta! ¡Perdimos Charlie! ¡Enemigo huerto! ¡Alfa controlado! ¡No vamos, estoy dando una gasta! ¡Perdemos Bravo! ¡Puta madre, güey! ¡Aseguramos C! ¡Nos están dando... ¡Estamos prendiendo B, güey! ¡Perdimos Bravo! ¡Socuencia de enfrentamiento! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Sigan como hasta ahora y según lo previsto! ¡Destruido! ¡B, asegurado! ¡Hay que perder eso! ¡Nya! ¡Dejarlos que capturen, güey! ¡Dejarlos que capturen! ¡Dejarlos que capturen! ¡Med 알려varlos! ¡Mamba ¡B, regiradas! ¡Buena suerte, Yamanu! ¡Tomándose! ¡No, dejen que disfruta, dejen que disfruta el, dejen que disfruta el! Ya, ya se acabó, güey. No, man, güey. ¡Mi boca segurecia! Si no salgo en la mejor jugada wey me suicido y me salgo wey Mi hijo es mía wey vamos a ver Iiii del chubuy ¿Cutum? ¿Neta? ¡Ahhh esa mamada! ¡Ahhh wey! ¿Qué es esa? ¿Qué es esa mamada? ¿Qué es esa mamada? Sáquenlo del grupo, sáquenlo del grupo Sáquenlo del clan wey, cochinada, cochinada, sáquenlo ¡Ja ja! ¡Mira! ¡Mira! ¡El otro! ¡Ay no te mató a ese pendejo, neta! ¡Hombre wey! ¡Ponle mira a ese cabrón! ¡Ponle lentes! ¡Pues puta madre wey!